Hola a todos, en este video tutorial se mostrará lo que es el ensamble de un motor eléctrico didáctico. Como podrán ver, este motor está en una caja y la tapa de la caja es el diagrama donde se ensambla los componentes. Aquí se ven todos los componentes, la base del estator, los soportes del rotor, el cable para embobinado. Primer paso, aquí se realiza el embobinado de lo que va a ser la base del estator. Paso siguiente, se realiza el embobinado de lo que será el rotor. Se puede ver que las dos puntas del embobinado están lijadas para que se puedan después conectar a lo que van a ser las escobillas. Aquí lo que se hizo fue soldarse, después se coloca lo que va a ser el colector del embobinado del rotor. Ahora lo que se hace es la base del estator, una punta se va a conectar, la otra punta se va a lijar, la parte final se deja como un centímetro. Ahora se realiza el primer subensamble que consiste en uno de los soportes del rotor. Luego se coloca lo que va a ser la base y el estator. El tercer subensamble es el otro soporte del rotor junto con el mismo. Ahora se colocan lo que van a ser las escobillas. Se ve los dos tornillos que se pusieron. Y finalmente se monta todo y el subensamble 3 que era el rotor se coloca y está listo para probarse. Y tú, ¿quién está listo para probarse? Y si no se torne el rotor se coloca. No se ponen el suelo. Lo es el pelo de la cámara y está listo para probarse. Y ya está listo para probarse. Ya está listo para probarse. Y ya está listo para probarse. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Den like y suscríbanse. Gracias.